Mi hermano lo acusan de violación, lo acusa su pareja. El 2 de octubre lo vinieron a agarrar aquí en su trabajo, en la tortillería. La entrevistada platica acerca de Celeste Jazmín, quien acusa a su hermano de violación. Ella tiene 15 años y su hermano 25 años de edad. Nos cuenta sobre su relación. Mi hermano tenía año y medio de estar junto con la muchacha que lo acusa. La muchacha lo conoció embarazada, ya tenía mes y medio de embarazo cuando lo conoció. Mi hermano habló con ella y se juntaron y mi hermano lo registró a su nombre para que ella no lo registrara como madre soltera. Asegura que Rafael no es el padre biológico. Sin embargo, hacen creer a las autoridades que el niño es resultado de dicha violación. Él se hacía cargo de ella y su hijo, trabajando en esta tortillería, misma en la que fue sorprendido por dos personas, llevándoselo a la fuerza sin ninguna orden de aprehensión. No hay pruebas, por eso eso es lo que yo quiero, que me enseñen las pruebas de que, cuándo, cómo y dónde fue violada. Vecinos, amigos y clientes se reúnen asegurando que Rafael es un hombre bueno, amable y trabajador. La familia pide asesoría jurídica para comprobar la inocencia de su hermano. Que busquen a la muchacha que dé su declaración, que diga la verdad lo que pasó, porque eso es falso. Para a quien corresponda, Fernanda Gallardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!